Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta primera clínica virtual para entrenadores de FIBA en las Américas, esta serie del programa de desarrollo para las federaciones nacionales. Para darle la apertura formal, le cedo la palabra al director ejecutivo de FIBA en las Américas, al señor Carlos Alves. Ok, bueno, ahora sí, perdón, estaba en mudo. Gracias Rodrigo, bueno, gracias Marcelo, por todo, bienvenidos a todos y todas. Esto, la verdad es que antes de más nada, deseo que, espero que todos estén bien con su familia, un momento complicado para todo el mundo. Pero hay cosas que la FIBA hace hecho en las últimas dos, tres semanas, que yo creo que son programas de innovación, de adaptación a una situación ímpar. Esto acá porque estamos juntos, un ejemplo de la innovación que tenemos nosotros como estrategia. Entonces me gustaría plantear dos puntos estratégicos. Primero, el desarrollo de federaciones es una estrategia global de la FIBA. Entonces, para el ciclo hasta el mundial 2023 vamos a trabajar, estamos trabajando muy cerca de las federaciones y hacer el desarrollo. ¿Dónde empieza el desarrollo? Con los entrenadores. Entonces, es muy importante que entendamos que esta no es solo una clínica virtual, este es un programa de desarrollo que, debido a las circunstancias que estamos enfrentando, ahora tenemos la oportunidad de hacer virtual. Vamos a tener fuera esto o esta, más 11 clínicas. Y ojalá que sea un programa continuo. Empezamos hoy con Marcelo Capablo. Después vamos a tener nombres, personas de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina. La verdad que entrenadores de nivel mundial. Bueno, de mi parte, una vez más, agradecer al equipo, a Rodrigo, a Paulo, a Jonathan, a Rafaela, todos involucrados en hacer esto. Es un movimiento nuevo a la FIBA, pero estoy muy contento con la oportunidad que tenemos aquí de cambiar un modelo que fue un modelo inexistente hasta hoy. O sea, un modelo de desarrollo que no envuelve presupuesto, que no envuelve vuelos, hoteles, logística. Podemos hacer siempre de esta forma. Claro que la persona, tu persona es muy importante. Entonces, que sea un suceso a todos. Muchas gracias por participar. De mi parte, saludos. Muchas gracias, Carlos, por tu palabra, por la bienvenida. Vamos a explicar un poco el procedimiento. Vamos a poner todos los micrófonos en silencio, para que no haya interferencia. Tendremos 35 minutos de disertación y luego dos partes de preguntas. La primera serán las preguntas que vayan escribiendo en el chat, que vamos a ir seleccionando y yo las voy a hacer directamente a Marcelo. Y luego la segunda parte de preguntas, en las que vamos a abrir a la interacción y también a quienes me soliciten participar, les vamos a abrir el micrófono para que pregunten e interactúen directamente con Marcelo. Esta charla también es importante que sepan que va a quedar grabada y se va a subir a las plataformas de FIBA, así que la van a poder revivir en el momento que quieran. Hecha esta presentación del procedimiento, paso a presentarles a nuestro disertante. Hoy hablaremos de cómo jugar sin balón. Tenemos la participación especial de Marcelo Capalbo, una leyenda del básquet uruguayo, 49 años, marcó una época en la selección de su país. Jugó en Grecia, en España, en Italia, en Argentina, en Chile y como entrenador empezó en Welcome, pasó por Aguada, por Hebraic, Kamakabi, Bihua y Bohemios. Actualmente es entrenador de las selecciones formativas de Uruguay y viene de obtener la medalla de bronce en el sudamericano U17 del 2019 con la clasificación para Uruguay al FIBA Américas de U18. Además, es uno de los entrenadores del programa de desarrollo de jóvenes de FIBA Américas, así que un placer contar en esta apertura de las clínicas virtuales para entrenadores con Marcelo Capalbo. Marcelo, te cedo la palabra y el momento de tu disertación sobre cómo jugar sin balón. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la presentación. Realmente un verdadero honor la invitación de participar en este tipo de charlas y también una responsabilidad linda del poder estar abriendo este ciclo de conferencia. Primero que nada, antes de comenzar la exposición, explicar por qué un poquito elegí esto y desde qué lugar lo voy a enfocar. Yo en este momento me estoy enfocando, yo tengo a cargo lo que es la coordinación un poco de todos los que son los equipos nacionales masculinos de la Federación de Uruguay. Obviamente que ya desde hace más o menos unos 4 o 5 años, estoy abocado únicamente, a pesar que empecé dirigiendo equipos de liga nacional, abocado únicamente lo que es el trabajo de formación. Mi último ciclo como entrenador fue en el club Wemios y ahora me estoy trabajando únicamente en los procesos de las selecciones nacionales. ¿Por qué he dicho esto? Bueno, voy a encarar esto un poco desde el ángulo del entrenador de formación también, pero también con una visión clara. Como entrenador de selecciones nacionales, todo lo que vayamos haciendo, todo lo que vayamos trabajando dentro de estos procesos, obviamente que va a tener un fin que es terminar insertando la mayor cantidad de jugadores dentro de la selección absoluta o por lo que menos que puedan ser rankeables. Pero sin perder de vista que el verdadero propósito que tenemos es el desarrollo del jugador juvenil. Voy a empezar un poquito, empiezo compartiendo, ¿verdad? Bueno, sigo rápidamente. Le decía que yo le iba a enfocar desde el lado de jugar sin balón, le iba a enfocar desde el lado del entrenador de formación. Entonces lo primero que siempre surge cuando hablamos de este tipo de acciones es, ¿por qué buscamos jugar sin balón? ¿Por qué cuando el básquetbol moderno hoy lo analizamos y vemos día a día, hay una lucha constante de intentar identificar algunas cosas? Bueno, yo a veces me pregunto por qué es que hago las cosas. Bueno, ¿por qué jugar sin balón? Para mí, para encontrar buenos tiros. En realidad cuando jugamos sin balón, en ofensiva sobre todo, y ahora hablaremos también de otra forma de jugar sin balón, en ofensiva encontrar buenos tiros es la clave. Encontrar la mayor cantidad de tiros claros nos va a permitir elevar nuestro porcentaje de acierto. ¿Por qué esta necesidad? Bueno, por varias cosas. Primero, porque las defensas que se vienen planteando a nivel mundial cada vez están más intensas, cada vez tienen mayores recorridos, cada vez el desarrollo físico que tienen los jugadores y la forma de desplazarse y el espacio que ocupan, hace que empecemos a tener que mirar esa necesidad. Otra es que, bueno, por el desarrollo de este, por la trayectoria que hacen las defensas, el tiempo de ejecución ha sido cada vez más corto, y que hay que tener mayor velocidad en la ejecución y mayor precisión. Bueno, al achicarse este tiempo por los recorridos defensivos, bueno, obviamente que esta búsqueda es constante y es necesaria. A ver, otro cambio. FIBA, para el cual estamos hablando, estudia constantemente qué tipo de cambios puede generar en el reglamento para que el básquetbol de evolución sea más vistoso, sea mejor para todos. Bueno, el cambio de las reglas hace que también nosotros busquemos esta necesidad. Por ejemplo, cuando se corrió la línea de tres puntos, el correr la línea de tres puntos para atrás no es para tirar más lejos, es para generar más espacios. Y la lucha, cuando hablamos de jugar sin balón, es encontrar espacios. Las posesiones, el tiempo de ejecución en cuanto a las posesiones son más cortas. Tomar un rebote ya es más corto, el tiempo de posesión es más corto. Tomar una decisión de sacar adelante con 14 segundos también es más corto. Y eso te lleva a tener que tomar nuevas estrategias a la hora de jugar. También otra cosa que nos obliga a pensar es la característica del equipo que tengamos. Me imagino que hoy, en el aula que tenemos, vamos a encontrar muchos, pero muchos, entrenadores de diferentes equipos donde, bueno, la característica del equipo es distinto. Y no solo la característica de contextura física o de biotipo de jugadores, sino de características de juego. Todos sabemos lo que es un equipo, un estilo de básquetbol centroamericano, lo que es un estilo de básquetbol brasileño, lo que es un estilo de básquetbol uruguayo, lo que puede la escuela argentina, Venezuela, bueno, Estados Unidos, son diferentes. Entonces esa característica del equipo también puede ser una necesidad a la hora de esta búsqueda. Acciones de juego sin balón. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las acciones dentro del baloncesto que no se necesiten del balón en la mano para poder hacerlo? Por ejemplo, los desmarques. Los desmarques es una situación de juego sin balón. Las fintas. Los cortes explosivos, el bactor, por ejemplo, es una situación de juego sin balón. El bloquear, tanto sea en una cortina directa, en una cortina indirecta, en un box-out, por ejemplo, eso es un juego sin balón. El bloquear, hacerse un autobloqueo para luego ganar una posición, también es una acción de juego sin balón. Para tomar estos bloqueos también hay que estar a tiempo, ¿verdad? Hay que leer, por ejemplo, en un bloqueo indirecto. Para salir de un bloqueo indirecto, obviamente, a veces es quedarse quieto y esperar que ese bloqueo lleve, también es jugar sin balón. No es únicamente correr detrás de la pelota. Hay un tiempo adecuado que se necesita para el desarrollo de este fundamento. Y defender también lo es. Defender también es jugar sin balón. Perdón, sí, jugar sin balón. Creo que ahora tengo que aquí optimizar. Acá vamos a ver algunas acciones, por ejemplo, de lo que es jugar sin balón. ¿Verdad? Una necesidad básica por los tipos de defensa agresiva. Estamos hablando de chicos de 17 años. Ahí vemos un backdoor. Un juego sin balón de lectura, de tipo de defensa. Aquí vamos a ver un pase, gran pase de campazo. Un gran pase de campazo. Pero si vamos hacia atrás y logro parar la imagen en el momento justo, no sé si ustedes lo están viendo ahí. Antes que reciba el jugador grande, no sé si ven, si están viendo, qué gran bloqueo que hay. ¿Verdad? El pase de campazo es maravilloso. El juego sin pelota en el corte de derrida por debajo del aro es muy bueno. Pero la acción fundamental en este momento es el bloqueo. Perdón. Para atrás. Es el bloqueo. Van a ver que el bloqueo es una gran acción de juego sin balón para permitir algo para otro. Hoy hablábamos de jugar para los demás. Aquí en la Liga Local Nuestra, Nicolás Mazzarino, cortinando, corriendo a un espacio libre para poder anotar. ¿Verdad? Otra acción muy valorada en el deporte de hoy día. La defensa. Miren la defensa de Luciano Parodi. ¿Esto por qué se corren? No. Está bien. No. No. ahí mire la defensa de Luciano Parodi de juego sin balón valoramos el juego sin balón miren el recorrido de él en todos lados de la cancha por ejemplo por elegir a uno hay más de uno que está haciendo ese juego pero mire como él logra en este caso una disminución jugando con desventaja debajo del sexto tener que pasar por adelante luchar, ganar para luego disfrutar del éxito de jugar sin balón es un reforzamiento positivo para el equipo en este caso para él de haber hecho una buena acción acá hay que dejar de compartir esto para que se vea bien ¿qué buscamos con esto? ¿qué buscamos? ¿cuáles son los objetivos? bueno, como decía hoy encontrar espacios libres la búsqueda constante de encontrar espacios libres no estar en línea de penetración hacia el aro para poder generar amplitud de juego estar en ángulos de visión para cuando haya un rompimiento hacia el aro de un hombre con pelota mostrarme claramente como receptor para poder tirar y obligar al defensor a tomar una decisión de técnica y hablamos de técnica individual y como entrenador de formación hago mucho hincapié en esto muchas veces los chicos entienden el trabajo de uno por uno cuando se refiere todo el juego sin balón cuando no tenemos el balón en la mano y obligamos a un defensor a tomar una decisión generando un espacio es una gran acción ¿por qué? porque bueno podemos ir a medida que va yendo el juego condicionar de alguna manera el tipo de defensa que se va a ejecutar cuando tenemos un chico que es capaz de jugar desde un uno por uno con mucha potencia con mucha calidad que puede llegar a terminar cerca del aro bueno nosotros con nuestra movilidad sea cortándose al sexto a espalda con lo que sea bueno podemos generar algo para otro y si el defensa elige quedarnos porque nuestra mano es buena generar un espacio para que bueno para que se pueda terminar cerca del sexto como decía hoy generar para los demás bien ¿cuáles son los beneficios que nos da jugar sin balón? más tiros de alto porcentaje colectivos ¿verdad? nos mejora la autoestima pero cuando hablo de porcentajes de mejor calidad de tiros y de alto porcentaje ¿a qué me refiero? bueno no es lo mismo tirar desde el dribbling que tirar desde una descarga ¿verdad? un equipo que por lo general que logra encontrar esta cantidad de tiros en un juego seguramente el porcentaje sea mucho más este mucho más alto y elevado que estar tirando desde el uno por uno y tiros contestados todo el tiempo entonces el tratar de encontrar este tipo de tiros es una acción colectiva pero que no corresponde únicamente al hombre con pelota sino a la movilidad y al comportamiento del equipo ¿cuál es qué beneficio da este tipo de acción? bueno por lo general cuando un equipo encuentra esa química de pases generan en el funcionamiento colectivo una sensación muy positiva genera muy buena empatía ¿verdad? y cuando nos vamos a defender y claro nos vamos defendiendo mucho más contentos es un gran reforzamiento este el el pase extra dentro del juego entonces es un gran beneficio el jugar sin pelota mostrarme lograr conectar aumenta la posibilidad de segundos tiros ¿por qué digo esto? porque bueno imagínense ustedes un juego de acción donde hay un rompimiento hacia el aro una descarga otro rompimiento otra descarga bueno cuando pasan ese tipo de situaciones lo que nos vamos a lo que nos podemos estar imaginando es mayor cantidad de rotaciones ofensivas defensivas perdón la defensa comienza sus rotaciones empieza a llegar tarde y bueno el box out en ese tipo de acciones no se hace tan favorable y bueno este tipo de movilidad de pase de pases nos permite encontrar segundos tiros y hay algo que es fundamental también nos permite estar siempre parados y tener una mejor calidad de balance defensivo el balance defensivo hoy es fundamental ¿verdad? porque cuando nosotros no lo realizamos de buena manera o el equipo no funciona o no fluye en ofensiva nos van a hacer pagar rápidamente voy a mostrar algunas de las acciones ahora acciones positivas de este tipo de acción por ejemplo aquí pase extra tirar a veces a veces jugar sin balón no significa estar moviéndome estar quieto es jugar bien sin balón también no hace falta solamente mover o correr así un espacio vacío estar quieto y miren la defensa que se está planteando ahí y siempre que encontramos un pase extra para poder tirar por lo general vamos a encontrar uno más ¿verdad? esa es una de las grandes cosas que tiene este comportamiento ofensivo o esta o esta estrategia de juego colectivo ¿verdad? hoy tan usada vamos a ver cómo cómo desplaza el rompimiento un pase y como ven dos pases más para poder tirar ¿verdad? acá vamos a volver otra vez este es un chico Agustín Ubal donde ustedes como ven Argentina cada vez que lo defendía lo estaba defendiendo casi en zona miren el recorrido de defensas de Next miren cómo el pase extra permite poder movilizar y poder movernos y encontrar un tiro de calidad bien ¿qué pasa cuando no utilizamos este tipo de cosas? cuando no utilizamos jugar sin balón y no 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 utilizamos el pase extra el pase extra como como un como una herramienta cuando no lo no lo podemos utilizar vamos a tener párdigas seguramente vamos no vamos a tener tiros claros tiros de bajo porcentaje tiros contestados el balance defensivo no va a ser del todo bueno y va a haber pérdida de confianza colectiva las sensaciones no van a ser buenas seguramente vamos a entrar en un ámbito en el cual vamos a discrepar y toda esa frustración de no tener esa comunicación que nos da el pase extra las buenas sensaciones esa comunicación las vamos a trasladar a la defensa y va a ser negativa por más que nosotros intentamos como entrenadores que esas frustraciones ofensivas no trasladarla pero nos pasa aquí voy a mostrar qué pasa cuando no cuando un jugador confía más en sus acciones particulares por más que sus compañeros estén en el lugar donde tiene que estar miren hay comportamiento hay espacios vacíos y el juego sin balón se produce pero no lo utilizamos acá hubo suerte que pudimos encontrar un segundo tiro que no terminó pero miren lo que puede terminar una buena lectura con más pases pero elegir un tiro contestado hoy decíamos que el beneficio es usar encontrar tiros de alto porcentaje ¿verdad? bueno miren acá hay otra acción más bajo lo mismo este no es el mejor tiro que podemos encontrar y por lo que vean Argentina en este caso contra nosotros luego de esta acción miren que mal parado para el balance defensivo que estaba bien perfecto hasta ahí voy bien me van escuchando bien perfecto bueno en cuanto a la metodología y ahora empezando a hablar un poquito más como entrenador de formación para esto para este tipo de juego en el cual voy a empezar por otro lugar generar un reforzamiento positivo en las acciones de un chico que comienza a aprender a jugar al básquetbol desde la técnica individual con la pelota en la mano es mucho más fácil ¿verdad? ahora el entender que yo puedo lograr acciones positivas sin tenerlas en la mano es mucho más difícil ¿verdad? los chicos seguramente cuando se empiezan a pensar como jugadores se piensan desde sus anotaciones desde su movilidad y nosotros los entrenadores cuando desarrollamos empezamos a desarrollar capacidades de técnica individual muchas veces nosotros usamos técnicas en el cual bueno el manejo sobre todo de las habilidades de cómo picar de dónde va el pie de dónde bueno todo ese tipo de cosas son buenas para el jugador porque creo que generan un reforzamiento positivo en ellos a la hora de sentirse capaces de poder hacerlo pero bueno esta metodología que vamos a aplicar o en el fundamento del uso del juego sin balón tenemos que usar otro tipo de herramientas hacerse fuerte desde las acciones de otro necesita de mucha comprensión a la hora de aprender a jugar ¿verdad? entonces por eso que hablamos de ir hacia un descubrimiento guiado que el chico se vaya haciendo de alguna manera fuerte en ese conocimiento ¿verdad? como y bueno con determinadas consignas que los entrenadores podemos ir dando y guiando para que él vaya descubriendo esas buenas sensaciones que permite no solo de la acción propia sino que a veces una acción sin pelota genera de que un compañero anote yo muchas veces le digo a mis jugadores cuando estamos entrenando y hay un chico que logra una penetración porque un compañero le dio ese beneficio gracias a su comportamiento le digo que le hizo una asistencia sin pelota ¿verdad? porque una asistencia a veces nos pone a anotar ahora cuando yo logré que un compañero mediante mi decisión de ocupar un lugar en el campo pueda anotar ¿verdad? eso es una gran acción y por eso que genera ese tipo de sensación y de pensamiento en el desarrollo del jugador ¿en base a qué? bueno a generar un jugador reflexivo que pueda ser capaz ¿de qué? de de alguna manera adaptarse y entender el procedimiento para lograr un objetivo ¿por qué digo esto? porque bueno no es lo mismo aprender desde un procedimiento únicamente de repetición y acción cuando el básquetbol moderno hoy día no nos plantea acciones parecidas nunca ¿verdad? estamos todo el tiempo analizando nuevas situaciones esas nuevas situaciones necesitan de mucha capacidad de pensamiento y de adaptabilidad ¿verdad? que ya más adelante voy a hablar un poco de ese tema ahora ¿cómo hacerlo esto? bueno para mí hay un centro aquí vieron que en el centro de la conversa puse lo socio-afectivo confío mucho en la forma de enseñar el básquetbol desde este lugar ¿por qué? porque para mí el jugador o el chico que llega a las manos nuestras no es un jugador de básquetbol primero es una persona tener conocimiento claro de sus sentimientos de sus formas de cómo aprende de cómo asimila por ahí mi aprendizaje o mis consignas o mis rezongos es clave conocerlo es fundamental a la hora de poder enseñar este tipo de acciones que estamos en este caso el juego sin balón pero esto lo refiero a cualquiera de las otras ¿cómo lo logramos? y bueno a partir de una sana comunicación la comunicación tiene que ser frontal mucho cuidado con los mensajes vacíos o de objetivos no alcanzables ¿verdad? guiar cuando hablamos de un descubrimiento guiado muchas veces la comunicación es en base a una consulta o una pregunta más que de una respuesta es el que debe de alguna manera llegar a una conclusión por otro lado generar empatía ¿por qué? porque muchas veces para que este descubrimiento guiado sea efectivo no van a ser todas rosas no va a ser todo el tiempo con sonrisas seguramente vamos a tener que mostrar los dientes en algún movimiento a la hora de enseñar y nos vamos a tener que poner duros pero si generamos esta empatía el chico va a saber perfectamente de que estamos hablando es en su bien ¿verdad? estar en su bien que él sepa que es por su bien es fundamental voy a contar una pequeña anécdota muy cortita pero que creo que viene del caso que son a los que los entrenadores de formación son esas medallas que nos colgamos cuando no hay nadie hace cuestión de cuatro días un chico que está en España que fue participó de un proceso donde yo fui parte de un club me mandó un mensaje y en ese mensaje me hablaba y me decía Marcelo ¿cómo estás? tanto tiempo me preguntaba por mi operación de tobillo que tuve que hacerme hace un tiempo y me decía Marce ¿sabés que todo este tiempo de confinamiento de estar encerrado me llevó a reflexionar ¿y sabés para qué te escribo? te escribo para pedirte disculpas te escribo porque estuve analizando algunas conversaciones que hemos tenido y hasta a veces algunos mensajes que te he tenido que te he mandado y me doy cuenta de que fui un insolente que muchas veces te contesté y hice lo que no tenía que hacer resumiendo me pidió disculpas por algo que pasó hace cuatro años y la reflexión de él fue ahora me doy cuenta que todo lo que hiciste ahora que subió el nivel todo lo que hiciste fue para hacerme mejor te pido disculpas y a veces hasta vergüenza me da decirlo pero te lo agradezco bueno un poco esto seguramente la ficha que nosotros pongamos como entrenadores de formativas no va a caer hoy o mañana no va a ser de un resultado visible inmediato sino que va a haber sin duda algo que va a surgir en el tiempo nosotros nosotros como entrenadores de formación no estamos preparando todo esto que yo les estoy vamos a ver y que estamos viendo para mañana de mañana seguramente lo estamos trabajando para el futuro ¿cuándo va a ser el momento de mejor performance de un deportista profesional? bueno seguramente entre los 25 y los 30 años sí claro bueno un chico de 14 le faltan 10 ¿qué básquetbol se jugará en aquel momento? seguramente muy distinto al que se jugaba en la década de los 90 y en los principios del 2000 el básquetbol va evolucionando en sus reglas en su forma ¿verdad? la generación dorada de Argentina logró una forma de jugar en un momento con un de repente una formación distinta a la que hoy utilizó España para ganar un mundial cinco tipos o cinco jugadores parados en la línea de tres puntos ¿para qué tenemos que generar un jugador? para reflexionar para reflexionar nosotros los entrenadores tenemos que tener la posibilidad ¿de qué? de tener un pie en el futuro para que estos chicos en este descubrimiento guiado descubran esa capacidad la de adaptarse y la de obviamente cómo utilizando al juego como un medio el básquetbol es un deporte cambiante que necesita adaptación corta esa comunicación que decíamos ¿cómo debe ser? asertiva yo le decía de no mensajes vacíos para lograr esa empatía el chico tiene que creer que lo que le estamos diciendo está bueno pero no es solamente porque me crea lo debemos fundamentar lo debemos fundamentar todo el tiempo hoy hablaba de los diferentes formas de aprender el reforzamiento el aprendizaje es clave y no todo el mundo aprende de la misma manera ¿verdad? lo que uno es para uno bueno para otro quizás no lo sea hay una frase o hay una imagen que quizás ustedes la hayan visto a mí me gusta mucho ponerla siempre que es una una imagen sobre el sistema educativo donde están todos los animales en la selva y el que toma el examen le pide que dice que para que sea equitativo todos los animales que están desde un lagarto hasta un león un elefante y un pez dentro de una pecera para que el examen sea para todos igual deben subirse al árbol ¿cuál es el pensamiento? es que si juzgamos a un pez por su capacidad de subirse al árbol va a pasar toda la vida pensando que es un tonto ¿verdad? entonces no todos aprenden de diferente manera y nosotros lo debemos como entrenadores creo que tener corregir ¿por qué corregir? porque es constante la corrección la corrección es parte del aprendizaje y de lo que de la evolución ¿verdad? no todo el tiempo la corrección es desde la acción y ahora entrando un poco de lo que veníamos hablando del juego sin balón no todo el tiempo es hacia la acción particular de uno sino también de lectura de lo que pueden hacer los demás sigo ¿qué precisamos para jugar sin balón? bueno técnica del juego sin balón lectura de espacios vacíos por eso que hablábamos de esta reflexión de este jugador reflexivo de que tenga capacidad de ver de mirar de comportamiento de cómo poder moverme a partir de los demás como entrenadores sabrán que hay varios modelos de aprendizaje o de entrenamiento en los cuales podemos hacer énfasis a la hora del desarrollo de un jugador por ejemplo están los modelos de acción que básicamente se están construidos para el uno por uno y el uno por cero y el dos por cero los de interacción ¿verdad? tres por cero y los de extensión de cuatro por cero y cinco por cero yo creo que para este tipo de fundamento de aprender a jugar sin pelota pararnos en el modelo de interacción donde uno tiene que empezar a aprender a moverse a partir de dos compañeros tanto tenga la pelota como no la tenga es una gran herramienta para el aprendizaje para ello que vamos a aprender o que vamos a intentar incentivar percibir decidir y ejecutar estas tres acciones en el básquetbol moderno vemos que cada vez se realizan más veces a mayor velocidad en menos tiempo y con mayor precisión esto no puede ser solamente un gesto técnico desarrollar las capacidades de pensamiento y de análisis de un jugador es fundamental nosotros yo muchas veces hablo con mis compañeros cuando la planificación de un entrenamiento de juegos sin balón por ejemplo por decir este o cualquier otra cosa ¿cuánto cuenta el entrenamiento de las tomas de decisiones? ¿realmente ponemos en un entrenamiento de jugadores de formativas o basamos todo en lo que tiene que ver en un modelo de acción y luego lo queremos transferir directamente en esa práctica del deporte? no, no, no obviamente que no ¿por qué? y acá hago un paréntesis porque la resultante en ese desarrollo del jugador cuando mañana se transforma en un deportista de rendimiento yo estoy cansado de escuchar entrenadores que dicen no, este chico juega muy bien pero no entiende nada y la verdad me deja como un poco en ese lugar de pensar bueno ¿y yo qué hice para que esto cambie? ¿es la responsabilidad de él? no, para nada su capacidad de comprensión las debemos desarrollar y tenemos que tener el valor de muchas veces tomar decisiones a favor de eso porque seguramente las tomas de decisiones cuando las querramos desarrollar en juego no terminen bien en formativas vamos a tener que tener valor para poder desarrollarlo bueno para seguir comprendiendo un poco esto ¿de qué precisamos? bueno precisamos de reglas de comportamiento ofensivo ¿verdad? hace un tiempo atrás algunas algunos entrenadores hablaban de conceptos de jugar por conceptos de utilizar conceptos ofensivos luego empecé a entender escuchar algunos otros e investigar y me pareció que el término comportamiento daba un poco más en el clavo ¿por qué? porque el comportamiento sí puede ser en relación a los otros el concepto ya es algo distinto porque yo puedo tener un concepto y mi compañero puede tener otro ¿y está bien o está mal? ¿cuál está bien o cuál está mal? entonces por eso digo reglas de comportamiento ¿verdad? que el comportamiento siempre corresponde directamente a la acción del otro ¿verdad? yo qué sé por nombrar algunas reglas de comportamiento por citar algún entrenador no sé a mí me gusta mucho la regla de círculo de Cuspinera por ejemplo cómo corresponder en base a los rompimientos bueno ahí tenemos una regla clara por citar alguna y hoy hablaba que para el juego sin balón hablo de un elemento que para mí es fundamental que es es el pase el básquetbol dejó de ser un deporte de piques y voy a explicar por qué si vemos básquetbol moderno ver ventajas de ataque al sexto mayores a dos piques es muy difícil ¿por qué? por lo que explicábamos antes los recorridos defensivos la envergadura de los jugadores el biotipo de los jugadores hace de que las ventajas del dribbling sean cada vez más cortas y el pase comienza a transformarse en una forma de comunicación yo siempre hablo y digo y les pregunto ¿cuántas formas de comunicación en el básquetbol podemos encontrar? para no abrir micrófonos y seguir de largo bueno verbal en base a la comunicación como lo estamos haciendo ahora nosotros uno en cada parte del mundo por intermedio de la tecnología nos estamos comunicando nos estamos hablando nos estamos diciendo y nos estamos entendiendo ¿verdad? la otra puede ser por señas lenguaje corporal por caras por movilidad por hacerle un código de un puño que significa algo un compañero es una forma de comunicación pero el pase lo es mucho más pero en todos en todos los casos de esta forma de comunicación hay un emisor y hay un receptor como decía como lo estamos haciendo nosotros yo en este momento estoy comunicando algo y ustedes lo están recibiendo a la hora de jugar a la hora de jugar este fundamento empieza a ser clave el pase no corresponde únicamente a la acción del hombre con pelota el aprender a moverme a dos pases a un pase a desmarcarme a cortar a un pase a ocupar un espacio evasivo a un pase o a dos es fundamental como también es fundamental la técnica que tenga el emisor entonces en el básquetbol el pase es una forma de comunicación y si no presten atención y van a ver que un equipo no importa el nivel que no se pasa bien la pelota no se entiende mucho lo que pasa y por lo general las decisiones colectivas que toman no son las mejores por lo general un equipo que se pasa bien el balón y todavía defiende bien es muy difícil de vencerlo esos equipos que tienen esta condición tienen otra cosa muy importante para poder para jugar se sienten fuertes desde el colectivo yo hablaba hoy hablaba de la empatía hablaba de las sensaciones positivas cuando nosotros generamos este tipo de acciones en un equipo no importa en el momento que sea el equipo se siente pleno y por lo general deja algo de lado que para el funcionamiento colectivo es clave que es el ego individual y lo transforma en ego colectivo porque genera algo fundamental que muchas veces nosotros tratamos de construir que es la identidad sigo voy a mostrar nosotros por ejemplo en Uruguay vieron que acá hay movilidad de pases este es un ejercicio de comportamiento en el cual en el cual tratamos de incluir no está del todo logrado técnica individual en las recepciones pero movilidad constante del resto de los jugadores cortes pases movilidad fintas salidas ocupaciones de espacios intentamos hacer esto esto está hecho de un sistema bien abierto estos chicos vienen jugando juntos desde que tienen 14 años creo y eso fue la preparación de este premundial verdad que fue el premundial que jugamos en Brasil y bueno juego sin pelota y logramos el que dio el pase es nuestro jugador quizás de los que toma mayores decisiones que es Agustín Ubal bueno siempre lo defendía encerrado mírenlo como se cierran todos hacia él entendimos que teníamos que desarrollar y los chicos lo pudieron lograr empezamos a entender este tipo de acciones y bueno como ven solo un bloqueo indirecto otro indirecto y juego y ocupación de espacio verdad hubo pases bajo una intención obviamente clara sobre un scout y ya un torneo elevado nodo típico de formación miren un corte explosivo y una puerta de atrás bien en el proceso de aprendizaje que debemos hacer para poder seguir entrenando esta capacidad y este fundamento bueno generar variables constantes verdad en ese proceso de aprendizaje obviamente que todo el tiempo vamos a tener que poner delante del jugador situaciones distintas situaciones que agudicen cada vez más el ingenio y la imaginación acá voy a hacer un paréntesis sin duda que a este deporte se aprende y se juega imaginando un ejercicio clave que hacemos desde los entrenadores hasta los jugadores previo de entrar a una cancha seguramente sea un reforzamiento positivo de visualización y de imaginación de situaciones de juego nos reforzamos positivamente todo el tiempo pensando e imaginando situaciones bueno cuando entrenamos tenemos que tener imaginación yo muchas veces le digo a los chicos ¿no? y le hago preguntas ¿cuántas veces jugaron? no sé tomo un base le pregunto ¿cuántas veces jugaste contra Campasco? ¿cuántas veces jugaste contra Raul Zinio? ¿cuántas veces jugaste contra no sé Steve Nash? y me dicen nunca le digo no tenés que jugar todos los días todos los días cuando estés entrenando imaginate situaciones de juego eso al jugador le permite ubicarse en el tiempo y en el espacio y que a la hora de la transformación del juego por ejemplo cuando estamos en acciones de no confrontación o sea de no defensas poder imaginar no de responder únicamente porque el recorrido me dice o porque no sino de que imaginar que están pasando cosas bueno los entrenadores en base a eso generar situaciones simuladoras todo el tiempo todo el tiempo ¿para qué? para generar adaptabilidad nosotros necesitamos que estos chicos vayan transformando su aprendizaje en adaptabilidad que mañana puedan transformarla en el juego de la forma que sea porque no hay dos juegos juntos nosotros por ejemplo en los procesos de selecciones nacionales cuando vamos a torneos internacionales a diferencia de cuando se juega por ejemplo ventanas de FIBA que ahora son dos partidos y para casa y el tiempo de entrenar es más corto tenemos que jugar partidos uno atrás del otro y nosotros los entrenadores nos vamos escauteando y nos vamos generando condicionamientos de acción todo el tiempo como defender una acción nos vamos estudiando nos vamos escauteando vamos dando esa información y logramos hacer consignas bueno no únicamente si bien por scout vamos a intentar solucionarla el jugador va a tener que tomar decisiones se va a tener que adaptar rápidamente no va a poder jugar solamente desde un solo acto aprendido y si hay algo si hay algo que escuchaba en estas conferencias porque los entrenadores nos vamos formando todo el tiempo de lo que nos van contando otros seguramente cuando cuando pensemos en este desarrollo del jugador para el futuro el jugador va a tener que elegir cómo insertarse y no va a ser un mecanismo únicamente porque va a tener que elegir según dónde y con quién ¿verdad? entonces esa adaptabilidad me parece que es fundamental ¿verdad? habla de ese ser cognitivo ¿cómo hacerlo? ¿cómo un mecanismo? bueno seguramente como lo usan muchos de ustedes no voy a decir nada nuevo desde la técnica individual a la técnica colectiva por ejemplo que empezamos en U13 vamos a seguramente en un contenido de entrenamiento el porcentaje de técnica individual va a ser mucho más que de técnica colectiva ¿verdad? y de técnica y de táctica colectiva no creo que haya mucho a veces me repití un cuadro disculpen pero en realidad pasa por eso ¿verdad? bueno ¿cómo ir aceptándolo? desde la técnica individual a la técnica colectiva y hacia la táctica colectiva teniendo que usar todo ese tipo de herramientas bueno nosotros lo usamos también y nos parece que es una gran herramienta ir explicando cómo podemos seguir utilizando los fundamentos que cada uno tiene empleados dentro del comportamiento colectivo y luego luego cuando aplicamos ya la táctica ya de repente podemos empezar a incluir según el desarrollo nosotros lo empezamos a hacer a partir de los 17 años cuando ya empezamos a incluir ya sistemas un poquito más cerrados pero que el comportamiento seguramente sea la frutilla en la torta seguramente desde los sistemas cerrados empezaremos a generar unas ventajas que seguramente las vamos a terminar de aprovechar en base al comportamiento y este comportamiento como decíamos antes va a estar nutrido del juego sin valor ¿cómo entrenar esto? yo le hablaba de algunas variables nosotros acá por ejemplo estamos en el 4x0 seguimos en el 4x0 donde bueno hay una técnica colectiva pero ya hay un recorrido un poquito más estravecido vieron que el corte y el comportamiento del juego del hombre que bloquea hace el bloqueo directo corresponde al movimiento del balón ¿verdad? tiene que leer y situacionarse en base a lo que hace el balón miren el recorrido que hace por debajo del aire este tipo de acciones ya son un poquito más recurrentes de triangulación de caída de jugar desde el poste bajo de movilidades de continuación acá el chico que juega por debajo tomó una mala decisión pero también es importante continuar en el juego no siempre vamos a tomar una hay que continuar para poder jugar bien acá empezamos a poner una variable con lo que les decía de generar variables pedimos al entrenador que empezara a defender al hombre con bloqueo para que a ver si lo puedo volver atrás para que se vea claro miren como como el juego sin balón el juego sin balón del hombre que va a jugar el bloqueo directo tiene que cambiar su ángulo de bloqueo lo están viendo y corresponder en el movimiento ¿por qué? porque dice el ángulo y hoy hablábamos que jugar sin balón es un bloqueo también no únicamente una ocupación de espacio grandes ejemplos tenemos de jugadores que juegan desde ese lugar Escola es para mí el ejemplo más claro y más lindo de ver jugar en bloqueo directo casi nunca choca hay veces que no toca a nadie corre y ocupa un lugar vacío siendo él el que tiene que generar una ventaja desde un bloqueo acá tenemos diferentes tipos de acciones bueno a veces a los chicos les cuesta un poco tomar la decisión de tirar en juego por ejemplo acá tuvieron que adaptar no vinimos picando la pelota no la subió del base los chicos tuvieron que adaptar esta situación en base ya en un sistema muy cerrado con un corte de freno peligroso pero bueno llegaron a donde ellos querían jugar su pick central empezaron a jugar con el pase extra con la ocupación de espacios con la movilidad y terminaron conectando bueno un poco eso a veces es bueno entender para qué entrenamos y por qué es que hacemos este tipo de cosas bien ¿cuáles son los objetivos de esto? bueno primero generar un modelo de jugador la responsabilidad directa sobre los entrenadores obviamente que este modelo de jugador y acá me separo un poquito solamente del deportista de alta competición tengo muy presente en la vocación como entrenador que para un jugador o para un deportista el deporte puede ser un éxito sin transformarse en un jugador de extrema o de altísima competición el deporte es una gran herramienta de desarrollo no es un fin en sí mismo pero estamos hablando de básquetbol estamos hablando de competición estamos viendo de cómo guiamos a jugadores a la alta competición me ha tocado formar parte en estos últimos tiempos de varios campus de este programa de FIBA de IDP en el cual si hay algo que está presente y hay algo que está constantemente arriba de la mesa en las reuniones de entrenadores es la proyección del jugador no podemos perder de vista la proyección del jugador los campus me ha tocado participar trabajamos en diferentes variables en diferentes estaciones donde los chicos van pasando desde trabajos físicos trabajos analíticos de técnica individual de técnica colectiva de comportamiento con psicólogos todo eso va generando un jugador ¿por qué? porque está la necesidad de evolucionar arriba de la mesa entonces bueno bienvenido este tipo de acciones como la que estamos disfrutando hoy ojalá me estén disfrutando espero pero que de alguna manera podamos tener bien presente que el objetivo más importante es el desarrollo generar ese modelo es nuestra responsabilidad ahora seguramente te interrumpo obviamente que te estamos disfrutando es muy interesante la exposición pero también para avisarte que ya superamos los 50 minutos que teníamos en agenda voy terminando entonces voy acelerando para acelerar y empezar con las preguntas que ya tenemos también varias en el chat perfecto y perdón porque al comienzo se me 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 no hay no hay mal yo me perdí de minutos bueno decía en ese modelo de jugador generar ese modelo de jugador es fundamental desarrollar capacidades cognitivas verdad que no le van a servir únicamente únicamente para el momento que sea jugador sino también para el día después la van a transformar le van a permitir adaptarse de cambiar de una liga a otra de relacionarse con compañeros con lenguas distintas con diferentes modelos de entrenadores y distintos modelos de balones lograr más funcionalidad como hablábamos hoy que los chicos sean más versátiles hoy los modelos de juego ya vamos abandonando un poco aquellas posiciones del uno el dos el tres vamos transitando en esta evolución a un modelo de jugador más o menos parecido en todos lados adaptabilidad a estos cambios que decía por la reflexión y las capacidades cognitivas y algo muy importante jugar mejor nosotros en Uruguay necesitamos jugar mejor por ejemplo hay un gran cambio que nos va a pasar el día que Esteban Batista por ejemplo en nuestras formaciones deje de ser un jugador de selección nacional vamos a tener que variar nuestra forma de jugar vamos a tener que variar nuestra forma de jugar entonces vamos a tener que generar jugadores que sean capaces de generar esa idea de adaptarse a ese cambio y sobre todo generar una identidad deportiva ¿por qué lo hacemos? esto forma parte de nuestra identidad el aprender a jugar o el jugar sin balón es parte de la identidad que nosotros tenemos ¿por qué? porque no tenemos capacidades atléticas gigantescas no tenemos grandísimos dribleadores no tenemos grandísimos anotadores necesitamos del colectivo y para terminar para terminar solamente les quiero compartir este videito que es un poco la frutilla en la torta ¿no? este fue uno de los partidos más importantes para Uruguay en este último tiempo y les quería compartir esta movilidad a veces no hay que moverse para jugar sin balón hay que saberse comunicar desde los pases y que la comunicación sea sana y efectiva muchas gracias Marcelo si te parece empezamos con las preguntas del chat Miguel Salvitelli de Ecuador pregunta cuando usás el descubrimiento guiado esperás que el problema aparezca o lo presentás vos y a partir de ahí ¿cómo seguís? o sea si esperás que aparezca o lo presentás vos hablando del descubrimiento guiado perfecto ¿quién fue que hizo la pregunta? Miguel Salvitelli de Ecuador Miguel gracias por la pregunta bueno obviamente aquello de que muchas veces el equipo que tenemos adelante o los jugadores nos dicen el problema ¿verdad? nos dicen y nos ponen en el límite a donde ir a donde no en algunos momentos el problema lo genero yo y en otros momentos espero que aparezca ¿verdad? eso va en las capacidades del equipo seguramente ahora yo soy de generar problemas rápidamente cuando veo que la evolución en el crecimiento y en el desarrollo van claramente hacia donde pretendo que vayan trato de generar el problema y cuando no si tengo que dar cuatro pasos para atrás lo doy perfectamente soy muy de evaluar y por eso que hoy decía que no hay algo para uno nosotros también tenemos que tener esa imaginación de ver por donde va transitando el aprendizaje individual guiado y el colectivo guiado ¿verdad? entonces tenemos que tener esa capacidad de imaginación de ver si esto que ahora estamos haciendo bien después en el futuro lo vamos a hacer porque seguramente un equipo por poner un ejemplo un equipo no de selección nacional un equipo de un club cualquiera que estemos entrenando quizás muchas veces las ventajas que saquemos o que hagamos el descubrimiento va pasando lo vamos haciendo pero el reforzamiento está pasando porque nuestros chicos tienen mayor capacidad física que los que tenemos bueno vamos a generar ese problema vamos a hacerlo entrenar contra lo más grande a ver qué pasa y ahí realmente nos vamos a dar cuenta que a veces desde la frustración aparece ese descubrimiento que queremos que aparezca no sé si fui claro con la pregunta muy claro sigo con otra que nos había dejado Renan Custodio de Brasil pregunta ¿cómo fue el proceso de planificación y estructuración de los cinco abiertos en la selección uruguaya de base y qué tipo de lanzamientos de tu equipo buscás con más frecuencia con ese sistema? Bien muchas gracias por la pregunta también bueno mirá nosotros tomamos una decisión con esta U14 en base a una planificación estratégica primero lo que fuimos fue evaluar qué tipo de características de jugadores teníamos para poder desarrollar cuando empezaron este tipo de procedimientos bueno no creo que sea muy lejana tampoco por el biotipo de jugadores que teníamos sino va más por las capacidades nosotros empezamos usando un cinco abiertos que empezamos a entrenarlo bajo un sistema de ruedas de pases y ocupación de espacios ¿verdad? de comportamiento únicamente de pasar y cortar y de repente sí comportarnos a partir de una penetración pero sin uso de bloqueos directos y ni uso de bloqueos indirectos simplemente jugando a partir de los otros ¿por qué esta decisión? bueno porque en estas tempranas edades pensábamos que era una decisión el de llevar un bloqueo directo era como una solución bastante más o bastante barata para la edad ¿verdad? que la solución venera del externo no de mí estaríamos intentando desarrollar poco la triple amenaza la salida de fase aérea y arranque estaríamos desarrollando poco el coraje de intentar superar al que tengo adelante en primer parte hicimos eso los primeros dos torneos que nos tocó con la U14 jugamos Maturín y Montevideo nosotros jugamos dos torneos sin incluir el bloqueo directo recién lo empezamos a incluir en la final de ese torneo y en el premundial primero lo tuvimos que incluir porque había muchos equipos que lo sabían hacer que lo hacían perdón y lo teníamos que aprender a defenderlo por ahí más que porque el desarrollo que quisiéramos tener en ofensiva ahora para este tipo de acciones ¿verdad? como la que venía describiendo y un poco siguiendo con la pregunta que me decía ¿cuáles son los tiros que más buscamos desarrollar? busco desarrollar la mayor cantidad de tiros de tres puntos que tenemos si un chico de 16 años no tira ahora 15, 14, 16 años no tira ahora ¿cuándo va a tirar? cuando sea profesional y el tiro valga mucho más que un tiro es ahora el momento de que como entrenador tener el coraje de guiar a entender que ese tiro estuvo bien tomado y yo particularmente siempre digo si el tiro es bueno y no entró la culpa es mía hacerme cargo llega un momento que me dejo de hacer cargo nosotros logramos con estos chicos en el pasaje de estos torneos por momentos llegar más a tirar de 30 triples en el juego ahora no es lo mismo tirar 30 triples porque uno los quiera tirar como objetivo de juego a tirar 30 triples porque es lo que te deja la defensa porque no te deja llegar cerca de canasto y seguramente esos 30 triples de la defensa que no te deja llegar el canasto no sean ni los mejores tiros de contenido colectivo ni sean tampoco van a ser seguramente tiros de técnica de bajo porcentaje desde la maniobra ¿verdad? bueno eso es un poco a lo que a veces incentivamos también y rápidamente comento de que nosotros tratamos en ese mecanismo de hacerles identificar a los chicos sobre todo ya después de los 16 17 años identificar las fases ofensivas las fases de la ofensiva si es la primera parte si es la segunda parte primero 7 segundo 7 últimos 10 ¿verdad? intentamos todo el tiempo cuanto más temprano sea de intentar de tomar un tiro en los primeros 7 segundos de la ofensiva ¿verdad? luego por scout nos podemos mover en qué parte queremos jugar pero en fases de iniciación lo que tratamos de encontrar la mayor cantidad de tiros posibles en el primer segmento de la posición tengo una pregunta más Marcelo pero antes quiero volver a repetir el procedimiento porque ya vamos a entrar en la última etapa de preguntas y de interacción los que quieran preguntarle directamente a Marcelo y poder hablar tienen que apretar la opción de levantar la mano o mismo en el chat me escriben o ponen que quieren hacer una pregunta y les damos les habilitamos el micrófono y les damos la palabra así que eso ya lo pueden ir haciendo y mientras tanto Marcelo te dejo esta pregunta de Sandro Patiño ¿cómo es la ocupación de espacios a partir de rebote defensivo de corte de balón etcétera? A ver si no logro entender más la pregunta ¿cómo es la ocupación? ¿me la podés repetir por favor? ¿cómo es la ocupación de espacios después de jugadas como un rebote defensivo o el corte de balón? Ah bueno justamente yo hablaba el corte es una acción de juego sin balón y sin mipro ¿verdad? un corte lo que tiene es una lectura del tipo de defensa que está pasando que está haciendo el defensa por ejemplo en un lado débil en un quick side y yo ocupar un lugar rápidamente con un corte de sorpresa otro corte también de sorpresa es después de un rebote ofensivo seguramente estos jugadores que tienen esa capacidad de ir ocupando un espacio después de un box out mientras la pelota la están viendo que un compañero va a tomar el rebote y ya ocupar una ventaja de espacio para continuar bueno es un gran es un gran ¿cómo podría decirlo? una gran un gran fundamento mental ¿no? la anticipación el poder ocupar en base a esa visualización y en base a esa capacidad mental de anticiparme a una acción para poder salir corriendo no sé si es por ahí igualmente yo después del rebote ofensivo cuando estamos hablando de que el básquetbol va tendiendo a una equiparación en cuanto a los a las funciones de los jugadores dentro de la cancha aquel primer pase me parece que empieza a quedar a no ser que lo tome el 5 que es el más lento de todos ¿verdad? empieza a ser de tomar el rebote y de repente de poner la pelota en el suelo y empezar a atacar yo particularmente incentivo a que eso pase sobre todo cuando la toman jugadores con un modelo que van a poder ir transformando en el futuro de su posición por más de que sea un flaco que todavía tomala da un par de piques y corre ahora hay un concepto que para mí ha variado en cuanto al posicionamiento del primer pase para mí en esta forma de comunicación del pase el primer pase es una gran ventaja nos hace iniciar pero el segundo pase y el comportamiento del resto nos hace anotar ¿me explico lo que quiero decir? no corresponde el primer pase si no tenemos un buen pase y una continuidad el primer pase se transforma en una recepción y bueno ahora si hay un primer pase por situación de juego porque es correcto que esta posición la manejemos bueno seguramente la paremos la pelota ahora cuando después de una acción buena defensiva tomamos un rebote yo creo que también corresponde mucho la lectura a lo que pasa en la defensa el básquetbol encadena acciones constantemente y en base a eso desarrolla pensamientos y toma de decisiones hablando de toma de decisiones yo me quería contar algo que tiene que ver con eso nosotros muchas veces en las tomas de decisiones limitamos muchas veces la cantidad de piques que le damos a los jugadores para aumentar una toma de decisión colectiva el otro día un compañero mío de entrenamiento Santiago me planteaba una situación y me pareció buenísima que en vez de limitar la cantidad de piques luego de una salida rápida por jugador lo que da era mejor dar secuencias de dribbling al equipo por ejemplo que el equipo tomara la decisión cuándo es cuándo es mejor driblear si es mejor salir pasando si es mejor salir picando bueno pero no le poníamos límite a la acción de dribbling pero teníamos que elegir entonces por ejemplo terminábamos empezábamos con una pero terminábamos con una después del rebote ofensivo y otra en el juego posicionado de 5 por 5 y ahí incentivábamos esa toma de decisión Marcelo me gustaría preguntarte algo más coyuntural teniendo en cuenta recién contabas de ese jugador que está en España que te escribía reflexionando en este confinamiento y en particular quería preguntarte a partir de de esta situación que estamos viviendo si les pidieron a los jugadores de las selecciones formativas de Uruguay algún tipo de actividad o de ejercicio específico para estos días para que ellos desarrollen en sus casas si están siguiendo eso no lo tengo aquí pero sería sería bueno si quieren lo podría presentar capaz me dan un minuto lo puedo buscar y lo puedo poner tenemos una guía que nos va a poner una guía de ocio para este momento una guía de acciones en el cual recomendamos montones de montones de acciones de qué hacer en este momento nosotros no tenemos más tiempo pero si las querés comentar las que te acuerdes bueno nada es una guía es una guía la podemos enviar por correo la puedo mandar por correo es una guía en la cual encontramos situaciones de juegos de lectura de análisis de interacción bueno entrenamientos de determinados determinadas fundamentaciones por ejemplo nosotros estamos haciendo clases de una vez por semana porque bueno los jugadores los equipos de selección nacional no tenemos mucho tiempo con los jugadores pero bueno como sabrán estábamos preparando un premundial que iba a ser en esta fecha y seguramente se corra para diciembre y como hoy les dije que lo socio afectivo para nosotros es muy importante nos seguimos viendo y bueno utilizando esta que no gastamos dinero y que tenemos la posibilidad de vernos hacemos un entrenamiento semanal y hemos hecho mandado tareas en las cuales ellos desarrollan fundamentos explican por qué y mañana perdón mañana sí mañana viernes tenemos un encuentro que vamos a arrancar con una clase de Zumba y nos vamos a divertir un poco porque en realidad esto no es tan aburrido no es tan en serio esto de baloncesto es más bien sentirlo disfrutarlo vivirlo no es todo tan rígido al revés tiene que ser de diversión y bueno en un momento de confinamiento dar diversión dar empatía robar una sonrisa y dar esperanza nos parece clave lamentablemente no estamos todos educados en valores colectivos estamos más bien educados en pensar en uno verdad y pensamos que la solidaridad se trata de dar de comer o ayudar a alguien enfermo y en realidad la solidaridad se trata de cuidar al otro y hacer algo por otro entonces bueno nosotros desde ese lugar tratamos de transitar este momento con ellos que forma parte de lo que había hablado de nuestra identidad es muy lindo mensaje para cerrar Marcelo está el compromiso de Paulo Vilaboas de enviar ese material al resto de los participantes muchísimas gracias por tu exposición la verdad que ha sido muy interesante lo hemos disfrutado mucho y bueno dejarte las últimas palabras para tu despedida primero que nada mía culpa no lamentablemente no sé por qué el powerpoint no se había cargado del todo y bueno tuve que parar perdí tiempo lamento libero de culpas a todo el estado de FIBA que ha hecho un trabajo excepcional previo a esto y bueno lamentablemente no se dio después agradecer sobre todo a las autoridades por darme esta posibilidad y por la posibilidad que me están dando cotidianamente todo el tiempo de participar en eventos e intentar transferir esto que es la vida de uno porque esto es mi vida no soy entrenador creo que soy lo que soy primero es fui jugador ahora soy entrenador mi vida es el básquetbol pero sobre todo por encima aquí está Paulinho que me ha tocado compartir cancha con él muchas veces hoy tenemos una muy linda amistad y para mí las relaciones humanas es lo primero y bueno estoy muy agradecido y espero que todo esto que se está haciendo junto al programa de IDP este tipo de cosas sirva para algo muy importante que es el desarrollo de los jugadores y el desarrollo de que tengamos algo que amamos mucho que es nuestro básquetbol Muchas gracias Marcelo gracias a todos por participar nosotros la semana que viene el jueves a la misma hora estaremos con Tara Van Der Beer la clínica será en inglés la semana que viene entonces en esta serie de Virtual Coaches Clinics de FIBA Américas parte del programa de desarrollo para las federaciones nacionales muchísimas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a la audiencia por el respeto y por la presencia agradezco muchísimo muy bien será hasta el jueves que viene entonces con una nueva clínica gracias 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 a la audiencia a la audiencia y a la audiencia Gracias.